¡Hola, hola! Hoy traigo una nueva receta especial para San Valentín que ya se acerca. Se trata de unas tostadas hechas con quinoa, sin nada de harina. Vamos a mezclar una y media tazas de quinoa, puedes poner máximo dos tazas, la quinoa esté cocida por supuesto, con una cucharada de queso rallado, yo le he puesto mozzarella, orégano seco, puedes añadir también pimienta negra y ajo en polvo a tu gusto, y un huevo. De esta forma conseguimos esta mezcla y vamos a pasar a la sartén para preparar las tostadas. Yo he usado este molde de silicona que es perfecto para hacer huevos fritos, tortitas o panquecas, o para hacer estas tostadas. Entonces colocamos el molde, previamente hemos engrasado un poco la sartén con aceite de oliva y rellenamos con la mezcla de quinoa. Vamos a ir presionando para que se quede bien compacto nuestra tostada y dejamos que se dore por la parte de abajo, antes de quitar el molde. Formamos la otra tostada y damos la vuelta. Una vez que esté doradita ya conserva la forma. Y lo mismo, dejamos dorar bien por el otro lado para que quede crujiente por fuera. Y así nos van quedando. Vamos a hacer lo mismo con los huevos. Colocamos el molde en una sartén más pequeña, comemos un chorrito de aceite de oliva y vamos a freír, entre comillas, porque usamos bien poquito aceite, como ves, los huevos. Para que se cuezan bien, lo que vamos a hacer una vez que empiece a cuajar la clara es retirar el molde y tapar la sartén para que se termine de cocer a fuego muy, muy bajo. He untado un poco de guacamole encima de la tostada y encima colocamos el huevo recién hecho. Puedes darle un toque de sal rosa, sobre todo a la yema, si les gusta, y a disfrutar. ¿Qué te parece esta idea saludable y original para regalar en San Valentín? ¿A quién se lo regalarías? Déjame un comentario aquí abajo. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte, comenta, comparte y disfruta. ¡Chao!